3, 2, 1 3, 2, 1 y en algunos puntos dispersos del norte de la República Mexicana. Cabe destacar que las precipitaciones serán más abundantes sobre los estados del occidente que pueden llegar a ser incluso torrenciales, que quiere decir arriba de los 200 litros por metro cuadrado. Habrá algunas de fuertes o muy fuertes en los estados del centro, incluyendo la capital de la República Mexicana, al igual que en el sur de nuestro país. Y para el sureste, de menos cantidad, pero sí seguiremos esperando algunas precipitaciones fuertes en lo que es sur de Veracruz, Tabasco, Chiapas, el estado de Oaxaca y ocasionalmente moderadas en la península de Yucatán. Mucho más dispersas para los estados del norte. Aquí en la capital de la República Mexicana seguiremos esperando temperaturas máximas de 23 a 25 grados, la mínima de 12 a 14. Y el cielo, el cielo medio nublado, buena parte del día. Por la tarde se incrementa esta nubosidad, esperando precipitaciones que pueden llegar a ser de fuertes a muy fuertes acompañadas de actividad eléctrica. Yo soy Jaime Alvarán Asencio desde el Servicio Meteorológico Nacional.